Podemos notar que entonces nuestro solver ya ha ejecutado la solución y podemos evidenciar sobre la celda B5, voy a darle aquí una menor cantidad de decimales, podemos notar que nuestro valor semilla efectivamente es igual a nuestro valor calculado y viceversa o que incluso estamos cumpliendo el error establecido dentro de las restricciones por lo que esto nos indicaría que un valor de B igual a 2.49 es la solución a nuestro problema. Diseñe la cimentación a continuación para que soporte las demandas provenientes de la superestructura. Considere la metodología de Hansen para la capacidad de carga última bajo un escenario de seguridad según la metodología LRFD. Esto con un factor de reducción de la resistencia de 0.6 y un factor de mayoración de la carga igual a 1.5. Y comenzamos con nuestro problema, podemos notar entonces que nuestra cimentación no tiene asociado las dimensiones de B por L, en tanto estas las tenemos que diseñar. Podemos notar también que esta se encuentra apoyada en un suelo residual 1B de acuerdo al perfil de meteorización de Diripato y en donde contamos con nuestros parámetros de resistencia, el C efectivo y el FI efectivo, al igual que el gamma húmedo. Podemos notar también que para efectos de este ejercicio contamos con la carga, esta viene siendo la carga proveniente de la superestructura, que de un nombre llamemos QW, también conocida como el working load o la carga de trabajo. Y asimismo podemos notar entonces que nuestra profundidad de desplante para el caso del ejercicio es igual a 1.5 metros. Así pues entonces a partir de estos datos podemos proceder con el diseño de la cimentación en donde consideraremos para la carga última o la capacidad de carga última la metodología de Hansen. Y una vez más consideraremos la metodología de LRFD. A partir de la metodología de LRFD podemos entonces establecer lo siguiente. Para nosotros el valor de la resistencia o FI R, desde el punto de vista de la ecuación, el FI R o el factor de reducción de la resistencia, debe ser mayor o igual a la demanda, en este caso S, que se encuentra mayorada por el factor alfa. Para el caso de estudio vale la pena mencionar que R será representativo para nosotros de la Q última, esta es la que hallaremos con la metodología de Hansen, y S representará para nosotros el valor del esfuerzo de trabajo y asimismo podremos decir acá para efectos del estudio que el valor del esfuerzo de trabajo será establecido o será entendido como el valor de la carga de trabajo dividido el área de la zapata, en donde el área de la zapata es sencillamente igual a la multiplicación de B por L. Lo que es claro entonces del ejercicio es que para efectos del estudio nuestra carga de trabajo es un dato conocido, los valores de B y L pues harán parte de las incógnitas o propiamente del diseño y el Q último será establecido a partir de la metodología de Hansen, como yo he dicho, dentro del enunciado. En ese sentido o en ese orden de ideas podemos entonces reescribir nuestra expresión, voy a colocarlo acá, vamos a decir acá teniendo en cuenta lo anterior, podemos entonces realizar una escritura nueva de la expresión, de manera que esta será igual a FI por Q último, que debe ser mayor o igual que ALFA multiplicado por SIGMA W. Si ampliamos o seguimos ampliando nuestra expresión y haciendo un reemplazo para el valor de SIGMA W, que tenemos acá establecido en la parte izquierda de la pantalla, podremos entonces llegar a lo siguiente, que el valor, o en este caso P por Q último, será mayor o igual a ALFA que multiplica a QW sobre U sobre B por L. Y aquí llegamos a un punto muy importante, porque para efectos del ejercicio tenemos que entrar a considerar el tipo de cimentación que queremos diseñar. Esto será útil porque nos va a permitir eliminar una de las variables del denominador para el caso del esfuerzo de trabajo. Para efectos del estudio vamos a considerar que esta cimentación, o la zapata en cuestión va a ser del tipo cuadrada y por lo tanto al tenerse una zapata de este estilo, la relación L sobre B será igual a 1, por lo tanto L sencillamente vendrá siendo igual a B. Así que a partir de esto podemos entonces venirnos a la expresión, realizar un cambio para esta L que aparece en el denominador del esfuerzo de trabajo. Vamos a ampliar nuestra expresión ALFA Q último mayor o igual que ALFA por el esfuerzo de trabajo dividido B al cuadrado, en este caso cambiamos L por B, esto nos da un factor B al cuadrado y podemos entonces proceder con un despeje, en este caso para el valor de B al cuadrado, siendo igual este a la siguiente expresión, el valor de ALFA que multiplica la carga de trabajo que divide sobre el valor del factor de reducción de la resistencia por el Q último. Esta es la expresión con la que queremos trabajar para efectos de nuestro diseño y aquí vale la pena aclarar o mencionar lo siguiente, que para efectos del estudio, del ejercicio, todos los datos son conocidos o podremos determinarlos a partir de las características del material y de las características propias que vienen desde la superestructura. Lo que cabe mencionar acá también es que el valor de Q último, si ustedes lo recuerdan, será función de B, esto para el caso del último término de la ecuación de capacidad de carga, lo que viene siendo el aporte del peso propio, y también estará involucrado en lo que viene siendo la corrección por los factores de profundidad que ya vamos a ver en unos instantes. Esto también nos tiene que llevar a pensar que para efectos de este diseño tendremos que iniciar un proceso iterativo a nivel numérico, en tanto contaremos con un valor semilla que estará involucrado dentro de la capacidad de carga última y que es lo que nos permitirá eventualmente determinar el valor de B como parámetro de salida o parámetro propio del diseño. Si nos vamos entonces a la ecuación de capacidad de carga, podemos notar en pantalla lo que viene siendo la expresión como tal que se tiene para cimentación superficial. Nótese que al igual que en el caso de Meierhoff y al igual que en el caso de Terzaghi, se cuenta con el aporte de los tres factores más importantes, la cohesión, la sobrecarga y el peso propio. Para el caso de esta expresión como tal, nótese que contamos también con el aporte de la corrección por los factores de profundidad y los factores de forma, respectivamente en este caso D y S. Y podremos ver también en la parte inferior de la pantalla como en primera instancia podemos determinar para el caso de estudio los factores de capacidad de carga que van a acompañar a cada uno de los términos de la ecuación y que están en este caso dados en función del ángulo de fricción phi, en donde para nosotros o para el caso de estudio nuestro phi es igual a 20 grados. Este valor de phi fácilmente podremos reemplazarlo en las ecuaciones que se ven en pantalla o incluso podremos leerlo a partir de lo que viene siendo una tabla de recopilación de los factores de capacidad de carga como la que pueden encontrar en muchísimos libros. A mí particularmente me gusta traer a colación la que ustedes están viendo en pantalla que viene de ese fantástico libro que siempre les menciono para el caso de cimentaciones que es el Foundation Analysis and Design de Joseph Bowles para la quinta edición del año 96. Así pues, podemos entonces notar acá que al hacer una verificación para el ángulo de fricción de phi podemos notar que para el caso de estudio podemos contar con los valores de nc y nq y podemos notar que para el caso de los valores de n gamma contamos con tres subíndices estos hacen referencia a la teoría de Hansen la teoría de Madoff y la teoría de Besic en este caso vamos a trabajar de acuerdo a las características del problema con la metodología de Hansen por lo que entonces podremos utilizar estos valores para el cálculo de la capacidad última para efectos de estudio y para dejarlo establecido como un punto importante dentro del ejercicio voy a colocar dichos valores acá en este caso tendremos que el valor del nc es igual a 14.83 el valor del nq será igual a 6.4 y el valor del n gamma será igual a 2.9 dejo a ustedes que hagan el reemplazo sobre las expresiones para que verifiquen efectivamente los valores que acabamos de obtener y ya a partir de eso entonces una vez tengamos claro quienes vienen siendo nuestros valores o las magnitudes de los factores de capacidad de carga podemos entonces pasar a determinar los distintos aportes que van a tener en cada uno o podemos pasar a mirar el valor de los factores de profundidad y los factores de forma cada uno de estos establecido en los aportes 1, 2, 3 de la ecuación vayamos entonces a hablar o determinar el valor de los factores de forma lo primero que hay que notar para efectos de esta del establecimiento de los factores de forma es que de acuerdo a la metodología de Hansen y de acuerdo a las expresiones que ustedes pueden encontrar en cualquier libro que trate el tema de cimentación superficial van a encontrar que para Hansen el valor de los S está dado en función de lo que viene siendo B' y L' este B' y L' cuando hablamos estrictamente de esto nos referimos al ancho efectivo y a la longitud efectiva de la cimentación en un video próximo estaré hablando de esto pero valga la pena decir que es fácil verificar que el B' es sencillamente un ancho efectivo entendido como el ancho B menos dos veces la excentricidad que puede haber en la dirección del ancho B o la dirección que generalmente se asocia al X aquí puedo colocar las dos letras o sencillamente la excentricidad en términos de B y podremos hablar exactamente lo mismo para el caso de L' este sería igual al valor de L menos dos veces la excentricidad que se tiene en la dirección de L' como en nuestro caso de estudio no contamos con excentricidades porque no tenemos estas asociadas o derivadas de la aplicación de un momento o de la aplicación de una carga por fuera del eje de la columna nuestro valor de B' y L' es sencillamente igual a B y L esto facilita de manera importante los cálculos y vale la pena aclarar que para efectos de lo que mencionamos al comienzo si la cimentación es cuadrada tenemos entonces que nuestro L es igual a B y viceversa así pues entonces si ya procedemos con la el reemplazo de los términos que aparecen en la ecuación podemos entonces establecer el valor de SC SQ y SGA respectivamente si comenzamos con SC entonces tendremos que esta será igual al valor de uno más NQ sobre NC que multiplica a B recuerden que B' es igual a B y L será igual a L' pero L para nuestro caso de estudio viene sencillamente siendo B esto básicamente hace que el B para nosotros tiende a cancelarse y que por lo tanto nuestro valor de SC sea sencillamente 1 más la relación que existe entre el factor de capacidad de carga Q con el factor de capacidad de carga C así pues si reemplazamos entonces conforme los valores que previamente determinamos de acuerdo a la tabla y que reseñamos también dentro de la tabla en la parte inferior de la diapositiva podemos entonces decir que nuestro NQ NQ viene siendo 6,4 nuestro NC 14,83 así que podemos juntarlo acá y ya a partir de esto podemos obtener un valor de SC que de acuerdo a los cálculos que previamente he realizado es igual a un valor de 1.432 procedemos de la misma manera con el caso de SQ SQ entonces sencillamente será igual a 1 más la relación que hay entre B sobre B por el seno de fin esto básicamente hace que SQ sea igual a 1 más el seno de fin y esto es sencillamente 1 más el seno de 20 grados de acuerdo a los datos del problema lo que nos da como resultado que el SQ para nuestro caso de estudio es igual a 1.342 por último nos vamos al valor del S' nótese que para el S' contamos con la expresión 1 menos 0.4 por B prima sobre L' y este valor como tal debe ser mayor o igual a 0.6 y que podemos notar entonces que al reemplazar la expresión tenemos acá nuestro B tendremos acá nuevamente nuestro B y esto debe ser mayor o igual a 0.6 nótese que al hacerlo el valor del S' sencillamente nos queda como 1 menos 0.4 lo cual para el caso de estudio es igual a 0.6 y de acuerdo a lo establecido por Hansen este valor es igual a 0.6 o debe ser mayor o igual a 0.6 por lo que básicamente validamos el mínimo valor del S' que se obtiene cuando la cimentación es de tipo cuadrada y ahora nos vamos a los factores de profundidad podemos ver entonces en pantalla como estos son función al menos el de C y el de Q de la relación de F sobre B y recuerden que B para nosotros hace parte de la incógnita del problema conforme lo que mencionamos al comienzo por lo tanto de C y de Q harán parte digamos también de la solución al introducir un valor semilla para la obtención del B final por lo tanto eso implicará que tanto de C y de Q tengan que estar expresados en términos de esa B así que vayamos a mirarlo si reemplazamos para D C entonces tendremos que esto es igual a 1 más punto 4 por el valor de K que en este caso está definido como D F sobre B podemos entonces entrar a reemplazar en la expresión 1 más 0.4 recuerden que para efectos de nuestro ejercicio la profundidad de desplante es 1,5 metros tenemos acá nuestro valor de B y esto nos llevará entonces a obtener que el valor de D C es sencillamente 1 más multiplicamos punto 4 por 1,5 esto nos da un valor de 0.48 y lo que voy a hacer en este caso es que este B lo voy a pasar hacia arriba sencillamente expresándolo como B a la menos 1 ahí tenemos entonces nuestro valor de D C que como les dije hace unos instantes será importante a la hora de establecer el valor semilla para la solución vayámonos entonces al valor de D Q tenemos que D Q será igual a 1 más 2 por tangente de 1 menos seno de fi al cuadrado por K aquí vale la pena mencionar que de acuerdo a lo recogido en la tabla 4.4 del Bowles podemos contar aquí con el término 2 tangente de fi sobre 1 menos seno cuadrado nótese que ese término es el que estoy reseñando acá dentro de mi problema por lo tanto podremos leer el valor de este término fácilmente de la tabla para un fi de 20 podemos notar que en este caso es igual a 0.315 lo que hace que la solución para en términos del D Q sea expresada fácilmente como 1 más la multiplicación de 0.315 una vez más por el valor de K que viene siendo D F sobre B esto nos da como resultado que D Q es igual a 1 más 0.315 por la relación 1,5 metros que viene siendo nuestra profundidad de desplante sobre B y por lo tanto vamos a tener que D Q es sencillamente para nosotros 1 más 0.38 multiplicado por un valor de B a la menos 1 recuerden que estamos subiendo el B hacia la parte superior para efectos de nuestro problema ya por último podemos notar que en el caso del D Gama este es igual a 1 para cualquier valor de Pi al menos así lo estableció Hansen dentro de la ecuación así que entonces fácilmente podemos establecer aquí que D Gama es sencillamente 1 para efectos de nuestro problema ya entonces a partir de este momento podemos entrar a calcular el valor de la carga última en tanto contamos con todos los términos que hacen parte de la ecuación tal y como lo estamos viendo en pantalla para el caso de la determinación del Q último vamos a establecer acá voy a voy a proceder con el cálculo de los tres aportes de manera individual esto para facilitar eventualmente la solución del sistema así que en primera instancia procederé con el aporte de la cohesión o lo que viene siendo el término CNC SC por DC para el caso de estudio tendremos entonces que nuestra cohesión es de 12 kilopascales y multiplica al valor de NC en este caso es 1483 que multiplica al valor de SC previamente obtenido 1.432 y que multiplica al DC que viene siendo para nosotros 1 más 0.48B a la menos 1 notes entonces que para efectos de el problema o para efectos de cálculo propiamente del primer término los primeros términos son escalares del último término que nos ofrece o nos permite establecer una función distributiva en donde vamos a multiplicar los términos previos por 1 y por el valor de .48B a la menos 1 así pues si procedemos entonces de esa manera tendremos que al hacer la multiplicación de lo que viene siendo 12 por 1483 por 1 por 1 el valor a obtener es de 254,83 esto estará dado en kilopascales que va a sumar al valor de 12 por 1483 por 1 que multiplica a 0.48 esto nos va a dar como resultado 122 con 32 que multiplica a la menos 1 y tendremos acá entonces que la unidad resultante de este término son kilopascales procedemos de la misma manera entonces con el segundo término y el tercer término así que vayamos a mirar así pues tenemos entonces el aporte de los tres términos establecidos dentro de la dentro de la ecuación de capacidad de carga voy a reseñarlos acá 1, 2 y 3 y ya para efectos de nuestro problema lo único que nos queda es realizar en primera instancia la suma de dichos factores para efectos de la carga última así pues tendremos que Q último será igual en este caso sumaré en primera instancia los términos independientes esto viene siendo sencillamente 253.83 más 219 lo cual nos da un valor de 473.83 más ahora procederé con la suma del factor asociado al valor B 14.8 por B y por último sumaré los términos asociados al factor B-1 lo cual nos da 205.6 por B-1 y cuya expresión toda estará asociada a una unidad de kilopascales ya entonces a partir de esto y de la expresión que tenemos acá de Q último podemos volver a nuestra expresión original la cual teníamos al comienzo reseñada dentro del ejercicio y podemos entonces entrar a reemplazar directamente para obtener el valor del B así que vayamos a hacerlo si seguimos en esta línea tendremos entonces que volviendo sobre la expresión de B tendremos básicamente que B cuadrado debe ser mayor o igual que alfa por Qw sobre el valor del factor de reducción de la resistencia por Q último esto básicamente nos lleva a que B cuadrado debe ser mayor o igual entonces al valor de alfa establecido nuestro problema recuerden que es igual a 1.5 el valor de la carga de trabajo recuerden que tenemos que esta es igual a 150 toneladas fuerza voy a pasar a kilonewton o sea que voy a multiplicar el valor de la carga por 9.81 esto básicamente nos da como resultado 1471.5 kilonewton que divide sobre el factor de reducción que en este caso es 0.6 y que se encuentra multiplicando al término de último que previamente hallamos 473.83 más 14.8 por B más 205.6 por B a la menos 1 recuerden que esto está en KPA así pues entonces podemos notar aquí como parte del ejercicio que el factor de mayoración es estrictamente lo que viene siendo el alfa se encuentra efectivamente mayorando la carga de trabajo Qw y podemos notar también que la resistencia en la parte inferior o en el denominador de la expresión se encuentra reduciendo el valor de la carga última esto es análogo a si se tuviese una situación en donde la relación que se plantea entre el factor de mayoración que en este caso viene siendo el alfa con el valor de la reducción podríamos colocarlo acá si hablásemos de un factor de seguridad admisible este sería entonces análogo a la relación que existe entre el valor del alfa y el valor del fin por lo tanto estaríamos indicando que el diseño de nuestra cimentación va a venir estando asociado a un factor de seguridad en este caso tendremos un valor de 1,5 dividido 0.6 básicamente el valor que obtenemos establecido para nuestro ejercicio es un factor de seguridad admisible análogo de 2.5 voy a colocarlo acá de una mejor manera así pues entonces nuestro diseño viene estando amarrado a ese establecimiento ya entonces si proseguimos acá como tal dentro de nuestro dentro de nuestra expresión lo que voy a hacer como parte de esta situación es que voy a multiplicar este 2.5 por 1471.5 y un valor de b que aparece en la parte izquierda de la expresión lo voy a llevar hacia el denominador de esta manera entonces tendremos que como expresión final tendremos que b será mayor o igual a 3678,75 kilonewton que divide a 473,83 ahora multiplicado por b más 14.8 ahora multiplicado por b al cuadrado más un término independiente 205.6 que b cancelado el aporte de b en tanto tenemos b a la menos 1 y ahora lo multiplicamos por b este término recuerden todo este término se encontraba establecido en kilopascales pero al momento de haber pasado un valor de b a multiplicar pues tendremos entonces un aporte de longitud en este caso lo voy a colocar en metros por lo que la unidad resultante dentro de nuestro problema o dentro de nuestro denominador es propiamente kilonewton por metro así puesta entonces tendremos eventualmente que para efectos del cálculo de b este kilonewton que aparece reseñado en el denominador se va a cancelar con el kilonewton del numerador y el resultado propiamente del diseño de cimentación o el diseño de zapata estará dado en términos de metros así que a partir de este punto podemos proceder fácilmente en nuestra calculadora con un método de punto fijo o un método de resolución numérico que nos permita obtener el valor del b para efectos de la solución he decidido venirme a una hoja de cálculo de excel y mostrarles un poco de cómo podemos proceder en cuanto a la solución de este problema nótese que en la hoja de cálculo que están viendo en pantalla he establecido un valor de b semilla este va a ser el valor de entrada del b que va a estar influenciado dentro del denominador como tal y que proviene del cálculo de la capacidad de carga última y nótese que para efectos de la solución establecido el numerador en este caso aquí podemos notar el valor de la carga mire que aquí tengo kilo newton he colocado un denominador recuerde que este denominador se encuentra en kilopascales que está siendo multiplicado por un valor de metro para efectos de correspondencia de unidades y como tal podemos notar entonces acá lo que viene siendo en la celda a5 la relación entre o propiamente la respuesta que va a ser el b calculado y que hará parte de la expresión que estábamos viendo previamente así pues si hacemos o invocamos a través de la función solver podemos entonces proceder establecer una función objetivo en este caso viene siendo el valor de 5 que viene siendo el valor que vamos a calcular en donde obtendremos o necesitamos obtener el valor máximo obteniendo o haciendo un cambio de las variables en este caso del valor semilla y sujeto a la restricción en donde el valor del b calculado menos el valor del b semilla tiene que tener un error muy pequeño o ser igual a 0 o incluso podríamos hablar de una restricción en donde el valor del b calculado sencillamente tenga que ser mayor o igual a la relación que existe entre el numerador y el denominador si procedemos entonces de esta manera y le damos resolver podemos notar que entonces nuestro solver ya ha ejecutado la solución y podemos evidenciar sobre la celda b5 voy a darle aquí una menor cantidad de decimales podemos notar que nuestro valor semilla efectivamente es igual a nuestro valor calculado y viceversa o que incluso estamos cumpliendo el error establecido dentro de las restricciones por lo que esto nos indicaría que un valor de b igual a 2.49 es la solución a nuestro problema y volvemos entonces a nuestra a nuestra diapositiva fácilmente podremos decir entonces que el valor de b debe ser mayor o igual igual a 2.49 metros que para efectos constructivos nos dará como resultado un ancho de cimentación de 2.5 metros y en donde recuerden que por tratarse de una cimentación cuadrada pues el valor de la l al ser igual a b es también 2.5 metros esto básicamente entonces nos indica que nuestra cimentación amarrada a la carga de trabajo y amarrada a los parámetros establecimos al comienzo de nuestro problema tendrá unas dimensiones de 2.5 por 2.5 voy a colocarlo acá y este será entonces el resultado del área de la cimentación 2.5 por 2.5 por metros al cuadrado y como tal este representará el diseño de acuerdo a las demandas provenientes de la estructura de acuerdo a las características del material y de acuerdo al escenario de seguridad conforme la metodología LRFD para un FI de 0.6 factor de reducción y un valor alfa de 0.5 factor de mayoración para la carga o lo que es lo mismo como lo coloqué acá o lo que es lo mismo un factor de seguridad admisible de 2.5 hacia dentro e de bolt creo que en este momento un tumor tiene que ver de en lugar